Hola yo soy Alice con Edriega y hoy les traigo un nuevo video Pues hoy les traigo un video diferente ya que se acerca Halloween y les traigo un concurso de calabazas Y se los traigo con un metado especial que es mi novio Pues aquí está mi novio y vamos a botar esta calabaza, le vamos a hacer unas caras Pues que es lo que vamos a hacer primero Cortarle para poderle sacar el relleno ¿Con el cuchillo o con la nava? No el cuchillo, pero creo que tiene que ser así ¿Ah? ¿Así? Sí Pero se va que tiene que ser... Pues estamos haciendo este video porque mi novio me sigue el rollo Y porque yo siempre he querido hacer una calabaza de esas, o sea que le haces una carita y lo recortes Porque yo miro los videos de uno de YouTube pues que hacían eso y pues yo no me quería quedar con las ganas Ya le estoy cortando de más Mira, te voy a checar la línea Váyanse como Ah no, sí se rescató Espérate, no mata las manos No mata las manos Está bien caliente Pues así quedó la calabaza y pues le vamos a sacar todo el relleno para que podamos hacer las caras ¿Y cuándo la vamos a sacar el relleno con una cuchara? Sí Una cuchara de metal, chiquita Sí O grande Para cubrirle después Yo pensaba que estaba lleno así como de... Yo pensaba que estaba lleno así de cosas naranjas pero no más así como... Como telarañas O sea pensé que estaba completamente lleno Ah, le voy a decir que la careta que tiene la calabaza yo no se la hice Hace cuenta que era... De hecho por eso no más compré una Porque era la última calabaza que estaba en la tienda, o sea ya no había más Dije, no pues con esa y él le va a hacer de un lado y yo del otro la cara pero vamos a ignorar la cara que trae dibujada Porque era la... ¿Cómo se dice? La de mostrador La calabaza de mostrador Sí, era la que tenían de muestra Y pues me la llevé, de hecho la calabaza me dijo, ay te vas a llevar la de la carita Y dije, sí, digo pues es la última La hacemos la... la careta con... con pluma Y luego la cortamos o así? No, así esa de ella Esa, ay ¿Esa? Sí, porque no se va a poder acá Ah bueno Porque se va a arruinar todo Bueno mi novio va a cortar esta careta Pues yo voy a dibujar mi telabaza que... que ya me había imaginado Ay van a decir, ¿y tu novio qué viene disfrazado? Pues viene disfrazado de leñador, ¿verdad? De leñador Es que... Según te iba a traer una... una cosa de... de ovni Que era una... como un peluche o qué Sí, como un... una mascota Como una mascota Que le iba a traer ahí en el hombro De... de marciano Pero se lo olvidó Con un ojo chiquito Con un ojo chiquito Ah, en las narices ¿Sabes cómo se puede arruinar con tape? ¿No tienes? Ah, de hecho acabo de comprar uno Me voy a comer un... un pedazo de calabaza A ver lo que sabe ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? El tape Sabe amargo O sea que lo que es de calabaza tiene azúcar Ahí le hacemos un hueco y te lo pones en la cabeza Vamos a calificar cuál está mejor hecha Vamos a ver quién lo hace mejor O... pues quién... ¿Cuál les gusta más? No antes, no antes todavía Ahora sí voy yo Es una calabaza momia La que está ahí Ah, es una calabaza... una calabaza franquiste ¿Pero por qué no es así? Ah, porque está en la cara cortada Sí, todo ya así pegado Pues está bien, eso se trata de algo Es como un monstruo Ay, así lo van a hacer más chimuelo Mucho cuidado Todos los veamos separados Como así Amペs, de... ¿Te ayuda? ¿Te arrolla? oye? Andale, así, así. ¡Ay! Este es el de mi novio. Este es el mío. Es con ojos de corazones y tal chumuelo. A esta de calificación le doy del uno al diez mil. Y a esta... ¿Cuánto le das tú? Un cero. Menos cero. Yo a esta le doy un millón y... a esta le doy... la verdad le doy un... creo que no me gustó mucho. Se hubiera más chila esta. Mira. Ya está. A esta le doy un... un once. Pues hasta aquí llegó este video. Esperamos que les haya gustado. Y que pasen un feliz Halloween. Que junten muchos dulces. Hasta luego. Bye. Bye.